Bailaron danzas representativas del Perú en homenaje a sus madres, quienes no dejaban de apreciar a sus pequeños celebrando por adelantado su día en el inicial 400. ¡Gracias! La directora de la institución educativa se mostró satisfecha por la celebración que prepararon por el Día de la Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!